Si tú que estás viendo este vídeo aún no estás suscrito, suscríbete por aquí abajo porque cuando lleguemos a los 3.000 suscriptores haré otro mega sorteo. No solo de pegadinas, sino también de grafitis y más sorpresillas por ahí. Así que ya sabes, si no estás suscrito, suscríbete. Hola, ¿qué tal? Soy Carca. Efectivamente, como estáis viendo en el título del vídeo, hoy os traigo otro graffiti muy especial. Sí, seguimos con la serie de grafitis temáticos. En esta ocasión, como estáis viendo, os voy a hacer un graffiti temático sobre los Simpsons. Buscando un poquito así de información e imágenes de referencia, que ya sabéis que siempre es bueno tener referencias para pintar cosillas, me encontré con una intro en la que salían los personajes de padre de familia en la intro de los Simpsons. Y dije, oye, ¿por qué no pongo esa misma intro junto con mi graffiti? Así que, eso hecho. No me quiero enrollar mucho porque si no el vídeo se hace muy largo. Solo voy a decir que el graffiti lo he hecho, ya sabéis que siempre que grabo la intro y eso es después de haberlo pintado, porque si no me gusta el resultado no lo grabo. Bueno, ya sabéis, lo de siempre. Lo he pintado aquí dentro, en mi blackbook de grafitis temáticos. He grabado el proceso y ahora vais a verlo. Por si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, te voy a enseñar los grafitis temáticos que llevo hechos. En la primera página tenemos un graffiti temático de Pokémon. Aquí podéis verlo, súper bonito, ordenado por colores y súper chulo. Si quieres verlo con mejor definición o calidad, nada más que tienes que ir a mi Instagram que es arroba carca.y, ve para allá, ve mis publicaciones y le das likes porque subo cosas muy chulis. Y el segundo graffiti temático que hay en mi blackbook es de Stranger Things. Aquí lo estáis viendo, muy guay, muy bonito. Este graffiti sí fue grabado, así que lo tenéis aquí en el canal. Os lo dejo en una etiquetita por aquí arriba por si queréis ir a verlo. Y bueno, ahora, tercer graffiti de este blackbook, temática de los Simpson, junto con Padre de Familia. Espero que os guste y os dejo con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 final, recuerda que puedes dar un like por aquí abajo, que me apoya muchísimo a hacer muchos más vídeos y subir mucho más contenido, a hacer cosas mucho más chulis recuerda también suscribirte a este canal para poder disfrutar de todos mis vídeos, y si ya le has dado like y te has suscrito, oye, ¿por qué no le das a la campanita? así te notifica cada vez que subo vídeos o cada vez que hago directos, que ahora últimamente estoy haciendo más directos, y ya sabéis que siempre que hago directos hago graffitis o tags con vuestros nombres, así que no pierdas esa oportunidad de llevarte uno con tu nombre y suscríbete aquí y darle a la campanita y ya que estás bueno, comenta algo bonito por aquí abajo ¿te gusta? ¿no te gusta? ¿te gustan los Simpsons? ¿te gusta más padre de familia? dímelo todo por comentarios un bicho pero bueno, tengo una sorpresa, he pasado este mismo graffitis a digital así que si quieres ver el resultado final tanto en papel como en digital oye, espérate al final del vídeo y así lo ves todo. Bueno, yo ya he dicho lo que me tocaba espero que os haya gustado mucho el vídeo ya sabéis que apoyarlo mucho os dejo con el resultado final en papel y en digital y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.